Al calor de nuestra pantalla, viva el invierno en... ...Nueve Diario presenta... Chile, enviados especiales, José Patricio, Marcelo... Marcelo Antonio, si a meses separados, notable evolución. A su disposición, ya sea desde el orden de... ...en cuanto a pareja se refiere, sobres extraños y todo eso, que bueno. Exclusivo, Osvaldo Rivero, contra la mafia del boxeo. Deberme a mí que no se avergüenzan, porque ya están delante de una cámara... ...y dicen, tengo una hermana travesti, ¿cuál es el problema? Exclusivo, Kenny, por ser travesti, creía que su familia lo abandonaría. A través de Nueve Diario se reencontró con sus hermanos. El desarrollo amplio de estos títulos y el resto de la información... ...en el orden nacional e internacional... ...conformarán la presente edición de Nueve Diario. Las dos caras de la verdad. A partir de este instante le proponemos una hora de noticias... ...para su mejor información. Buenas noches, segunda edición de Nueve Diario del día jueves... ...y el saludo habitual a toda la República Argentina a través de Canal 9. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenas noches a todo el país. Bueno, Claudio Rigoli está en estos momentos en Chile como enviado especial... ...realizando una investigación sobre la familia de Pablo Escobar Gaviria... ...en forma concreta sobre su sobrino, Nicolás. Y hay dos temas claves a lo largo de este reportaje. ¿Por qué se fue de Colombia Nicolás Gaviria? ¿Y quién los amenaza de muerte? A él y a su familia. Vamos a la primera parte de este informe. ¿Usted piensa que es perseguido, que su vida corre peligro? Bueno, verdaderamente no solamente la vida mía es la que corre peligro... ...la vida de toda la familia que me acompaña a mí corre peligro. Y pues perseguido se puede decir que sí, o sea... ...nosotros desgraciadamente somos perseguidos en Colombia por la justicia. Y son perseguidos por el grupo denominado Los Pepes... ...que lo han amenazado a usted de muerte y a su grupo familiar. Sí, exactamente. Nosotros somos perseguidos, pues, por el grupo denominado Los Pepes... ...que, tengo entendido, son conformados por la misma policía colombiana. ¿Usted estuvo alguna vez relacionado con el narcotráfico? ¿Le han iniciado algún tipo de investigación sobre eso? ¿O a su grupo familiar? Mira, te cuento que nunca en la vida he tenido ni tan siquiera conocimiento de qué es la droga. O sea, yo no te puedo decir que no conozco ni tan siquiera qué es la marihuana. Nunca me han relacionado en ninguna parte del mundo por narcotráfico... ...ni por lava de dólares, ni por enriquecimiento ilícito... ...ni por ninguna cuestión que tenga que ver con lo judicial. Entonces, ¿por qué esa persecución, esas amenazas de muerte que lo hacen salir de su país, que lo hacen venir aquí a Chile? ¿Por qué? ¿De dónde surge todo eso? Bueno, esto surge de que, como al tío mío, pues, no lo pueden encontrar, no lo pueden ajusticiar. Buscan desestabilizarlo a él emocionalmente, matando a su familia. ¿Qué piensas hacer ahora adelante? Bueno, pues, lo primero que tengo que hacer es esperar a ver la corte, qué decisión toma... ...qué dice la corte colombiana, perdón, la corte chilena... ...a ver qué determinación toma y a ver de ahí, pues, mirar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Lo único que yo puedo decir es que si nosotros regresamos a Colombia, pues... ...hay que decirle una realidad, nos van a asesinar a todos. ¿Usted está muy seguro de eso? Estoy 100% seguro. Yo creo que me salvé una vez con la ayuda de Dios. Yo creo que la segunda ya es casi imposible. En esa primera vez que usted dijo, ¿le tiraron con armas de fuego? ¿Cómo fue el atentado? No, mira, yo no sufrí un atentado específicamente. Yo estuve secuestrado siete horas en el cual me hicieron un juicio. Me pararon en un retén de la policía colombiana. Pedí protección porque me llevaban secuestrado y ellos lo único que hicieron fue reírse... ...porque se identificaron los que me llevaban secuestrados como agentes de las fuerzas militares policiales de Colombia. Y, pues, me torturaron. Y posteriormente, al darse cuenta de que yo nunca había cometido nada ilícito... ...de que no había nunca hecho nada malo, me soltaron, me dejaron ir. Bueno, obviamente acá no se acaba, no se agota el diálogo. Les comentamos que vamos a seguir con estos informes procedentes directamente desde Chile. Les comentamos ahora que, de acuerdo con un informe, la producción industrial tuvo una baja del 4% en el mes de junio respecto del mes anterior. Vamos ahora a un serio reclamo que efectúan padres y alumnos de una escuela de Avellaneda contra su rectora. Escuchen lo que dice. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes plantean? Mire, en principio estamos totalmente con lo que los chicos están planteando. En la escuela ocurren una serie de irregularidades que, sin duda, va a haber que estudiar profundamente para saber qué tipo de veracidad tienen. ¿Cuándo nace todo esto? ¿Qué irregularidades son las que hablan ustedes? Esto nace cuando a esta señora, que tiene 53 denuncias en el ministerio, la sacan del cargo. Ahora, el día viernes de la semana pasada, aparece esta señora nuevamente en la escuela con una nota firmada del ministerio que un funcionario al que los chicos fueron a ver, dice que la firmó por orden de alguien más superior. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo fundamentalmente, y los chicos, es la intervención de la escuela. Ustedes hablan de irregularidades. ¿Estas irregularidades afectan la vida escolar, el estudio de los chicos? Totalmente. La vida escolar y personal. ¿Por qué, señora? Cuénteme. Y porque hay cosas que no corresponden en un colegio, serias. ¿A qué se refiere exactamente? Y, no sé, decirlo... Claro, en realidad cuesta un poco decirlo, para nosotros que somos personas comunes. Claro, señor, pero si están acá presentes, es bueno que se expresen. Tipo malversación de fondos, tipo no saber qué se hizo con el dinero de la cooperadora que entró en la escuela. Bueno, todo este tipo de cosas, y por eso, no quiero ir más allá, pero amenazas a los chicos, amenazas a los profesores, y todo este tipo de cosas. Hay amenazas a los chicos, que son serias, y corren riesgo los chicos mismos del colegio. ¿Ustedes han hablado con ella? ¿Han hablado frente a frente con ella? Con ella no se puede hablar. ¿Por qué, señora? ¿Se niega a hablar? Y porque ella, claro, porque ella tiene mucha influencia, entonces ella, en realidad, hace lo que ella quiere. ¿Ustedes quieren hablar con ella? Mire, en realidad lo que dice la señora es verdad, con ella no se puede hablar. ¿Ustedes desean hablar con ella o no? Sí, por supuesto, con ella o con cualquier funcionario que termine con esta situación. Hay graves denuncias de parte de padres y estudiantes, hay graves denuncias. ¿Qué responde a eso usted? Irregularidades, malversación de fondos, entre otras cosas. ¿Sí? No, yo no para nada porque yo le... Señora, ¿qué se me ocurre? O sea, siempre se aguardan todos porque es mentira, ella sabe que es mentira. Lo que se está pidiendo es que haya una intervención porque se está pidiendo 53 causas y no se sabe. Entonces lo que queríamos es hablar. La directora dice que no sabe nada de lo que está pasando acá. No sabe nada de lo que está pasando y sin embargo saben todo. Los chicos te lo pueden llegar a decir. Bueno, cuando alguien se esconde es porque hay cierta culpabilidad, ¿no? Esperemos que lleguen al diálogo porque aquí se está perjudicando tanto a alumnos como profesores y también a padres. Otra noticia, postergan aumento del boleto de colectivos. El acuerdo tenía un principio entre el gobierno y los empresarios del transporte automotor de pasajeros que iba...